Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Magic Awakened Este octubre se viene repleto de novedades, ¿vale? Tras el resumen de septiembre con todas las actividades que hemos tenido, ¿vale? De Quidditch, el libro sin nombre y cositas Se vienen todos los eventos las primeras semanas de octubre, ¿vale? Nuevo evento, Luna Majestuosa Del 1 de octubre al 8 de octubre Usa tokens en el nuevo evento Majestic Moon O sea, Luna Majestuosa Para voltear cartas y desbloquear recompensas Gira todas las cartas o encuentra la carta con el gran premio Para terminar la ronda actual de Luna Majestuosa Y continuar con la siguiente Intenta encontrar el gran premio lo antes posible Ya que todas las cartas restantes se voltearán cuando lo hagas Recordad dejar un like, un me gusta Suscribiros, que me ayudáis mucho con el contenido del canal Y eso que YouTube ahora está un poco raro y no está recomendando bien los vídeos Así que os lo agradezco Continuamos, también tendremos recompensas Por el correo de las lechuzas Durante 5 días Encuentra recompensas en tu correo todos los días Desde el día 28 de septiembre al 2 de octubre de 2023 Incluidos tokens para participar en el nuevo evento de Luna Majestuosa Así que ya irán calentando motores Dándonos regalitos para el evento Historia de temporada de balteadores, bludger y escobas Capítulo 4 Completa el capítulo final de la historia de temporada de Quidditch A partir del 3 de octubre Avanza a medida que te acercas más y más a la verdad detrás de las sombras Termina tu aventura con temática de Quidditch con un toque dorado Así que ya podremos tener nuestras escobas chetadas Y descubrir quién ha embrujado las escobas Comienza el torneo de Quidditch Que ya ha comenzado pero aquí pone comienza Vuela con tu casa en las finales del torneo de Quidditch Desde el 3 de octubre hasta el 15 de octubre No pierdas la oportunidad de representar a tu casa En el primer torneo oficial de Quidditch Compitiendo en el campo final Participa en duelos de mejores magos Y reúnete bajo el nombre de tu casa Te espera la gloria y abundantes recompensas También se viene una nueva ruleta de octubre Que es Periodista Alegre Desbloquea la última moda Y recibe las noticias con estilo con el disfraz Ya un t-journalist Las recompensas de la rueda misteriosa se han actualizado Y estarán disponibles Desde el 1 de octubre al 28 de octubre Vale Pre-Halloween Ahí lo dejo Los premios serán El traje legendario de Periodista El diseño de varita legendaria El objetivo del batidor Búho legendario Gran búho gris Y conjunto de muebles legendarios Sala Orgullo de Quidditch Los muebles están muy, muy guapos También se viene La recompensa por fidelidad O sea, recompensa por gastar dinero Del 1 de octubre al 8 de octubre Una semanita, ¿vale? Acumula puntos de evento Comprando los siguientes artículos Joyas especiales Pase mágico deluxe o premium Iniciar sesión de suscripción Y paquetes económicos Comprando con moneda del mundo real Los puntos de evento Se pueden canjear por varias recompensas Incluido un disfraz Fichas de evento Una tarjeta legendaria Y llaves del reloj Otro evento que se viene para octubre Y principios de septiembre Evento de fotografiar a Niffler Este evento para aficionados de Niffler Comienza el 28 de septiembre Y durará hasta el 8 de octubre Habla con Hagrid para obtener pistas Sobre el paradero de los Nifflers Y fotografía a estos adorables criaturas Mientras recorren Hogwarts Para desbloquear recompensas Más regalitos Más eventos Luego se nos vendrá Otro evento de página de colorear Es hora de dejar volar tu creatividad Con un nuevo evento de páginas Para colorear con temática de Quidditch Que comenzará el 3 de octubre Y finalizará el 16 Este sí que dura dos semanitas Ya sabéis que irán haciendo unas misiones Conseguir pinceles Pintar Y luego desbloquear las recompensas Reúne tareas para obtener pinceles Y haz una nueva página para colorear Refleja tu propia visión Para desbloquear llaves de giro y reloj Y gemas mientras dura este evento Luego Otra cosa bastante demandada Por la gente Va a ser Regalos del pase mágico Los propietarios del pase mágico deluxe Y Premium Ahora pueden regalar El pase mágico adicional A otros amigos Cada vez que el destinatario del pase Suba de nivel Recibirá 5 pases mágicos De experiencia De esta manera Se pueden obtener hasta 200 puntos de experiencia Todos los días Luego Actualizado las opciones de vestimenta de Quidditch Los entusiastas de Quidditch Ahora pueden lucir los siguientes looks Durante el deporte mágico El peinado oficial de Quidditch Cabalgando con el viento Uniforme oficial de Quidditch Y el uniforme de Quidditch negro Luego se ha ajustado también La semana de exámenes Deduciendo los niveles recomendados En el nivel de hechizo Y la dificultad general Para la semana de exámenes Luego han habido un par de mejoras En el libro sin nombre Notificaciones Los propietarios del picnic mat Pueden colocar el suelo E invitar hasta 5 amigos Las suscripciones de inicio de sesión Ahora se pueden regalar amigos Aumento de la velocidad máxima Para la música del dance club Y se mejorarán eventos visuales Del ministerio mágico azul ¿Vale? Han corregido varios errores Y luego un poquito de publicidad De los referidos La verdad que se viene Un octubre Bastante repleto de novedades Con mucho contenido Muchos eventos Eventos variados Eventos gratis Eventos de pago No sé que os parece a vosotros Este momento Lo interesante también Es que acaba el 28 de octubre Justo las puertas de Halloween Así que esperemos Que nos traigan Las skins de Halloween Y toda la temática de Halloween Que os traje ya en avance En otro vídeo Así que nada gente Dejo por aquí el vídeo Recordad suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Que me ayudáis muchísimo Estos días Que está YouTube así Rarito Espero que os guste Nos vemos en el siguiente Chao Chao